Se comunica conmigo el doctor Rondoni, yo soy la fiscal en turno actualmente, y me comunica que tanto él como su señora, por la FIA Facebook, desde un perfil, lo habían amenazado. Palabras más, palabras menos, le dicen que le van a pegar un tiro en la cabeza. Y todos suponemos que, por supuesto, que es a raíz de esta causa que se está llevando a cabo de público conocimiento. Así que, bueno, se tomó la denuncia correspondiente, se le pidió, solicitó al doctor Figueroa, se está trabajando también con inteligencia criminal de Paraná, con la página Facebook, para que nos proporcionaran datos del perfil que lo está amenazando. Ya hemos conseguido cuál sería el perfil. Estamos averiguando el tema de las IP, que los estamos averiguando ahora también junto con Google, porque Google nos está ayudando, porque también se ha conseguido un mail y un número de teléfono. Así que estamos en plena investigación y viene avanzando, la verdad, rapidísimo. Lo que sí solicitamos, ahora la última medida, fue a la compañía Movistar, que nos informe con carácter de urgente, es el tema de la titularidad del teléfono, de dónde provendrían las amenazas. A él le dijeron que le iban a pegar un tiro en la cabeza, que tuviera cuidado, y a ella le dijeron que también que tuvieran cuidado, porque se sabía que Sergio, el doctor, recibía sobres narcos como sueldos. Cosa que, por supuesto, es completamente mentira. ¿En algún momento se la menciona a Nair Galarza o se hace alguna alusión a la causa? No, 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 no. Le dijeron solamente que se cuidara, porque le iban a pegar un tiro en la cabeza, y a los perfiles que estamos accediendo, en principio, tendrían relación. Veremos en qué depara y de qué será el perfil, y cuando tengamos la identidad de la persona, por supuesto, serán todas las medidas correspondientes, una detención, allanamiento y lo que haya que hacer. Y en ese caso, ¿qué pena le puede llegar a caber a la persona? Y serían amenazas de muerte, o sea, con un máximo de cuatro años. ¿Cuatro años de prisión efectiva? Podría ser, sí. Sí, sí, hay que ver siempre, por supuesto, el tema de los antecedentes que tenga la persona, y bueno.